Líneas Para formar líneas, los editores de gráficos vectoriales cuentan con diversas técnicas. Entre las más sobresalientes podemos citar las curvas de Bessier y las líneas a mano. Dibujar a mano nos exige un mayor control del mouse, o si usamos una tableta gráfica, tener un mayor pulso y destreza en el uso del lápiz o estilete. Dibujar con curvas de Bessier nos permite tener curvas más definidas, ya que es un método que utiliza un algoritmo especial, sin embargo, exige conocimientos sobre el funcionamiento de este sistema. Los principales componentes son los nodos o puntos de ancla, y los puntos de control o manejadores. Los nodos son los puntos que unen una curva o trazo con otra. Los manejadores definen la magnitud de la curva, que también pueden definir rectas. Una de las ventajas es que una vez creadas, las curvas pueden editarse de forma independiente para ajustarlas de manera más precisa. Los manejadores están ligados a un nodo y permiten modificar uno la curva anterior y el otro la curva posterior. Por defecto, ambos se comportan de forma opuesta. Si uno se desplaza a la izquierda, el otro lo hace a la derecha, por ejemplo. Para independizarlos, debe usarse alguna tecla especial. En algunos casos es la tecla Control, y en otros casos la tecla Alt, la tecla de alternativa. Los colores se manejan de forma similar a las formas. En Adobe Illustrator se crean las curvas de Bessier con la herramienta Pluma y para independizar los manejadores se usa la tecla Alt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!